No quiero, no quiero perderte Por favor no te vayas, no abras la puerta, espera, detente Yo quiero, yo quiero tenerte Eres mi fortuna, eres mi locura, te siento muy fuerte Y me dices que te vas para siempre Eres mi vida y si tú te vas yo prefiero la muerte Dame una oportunidad, yo sé que te pagué Créeme que cambiaré, yo te demostraré Eres mi necesidad y siempre te amaré No te defraudaré, me tienes que creer Me dices que te vas para siempre Eres mi vida y si tú te vas yo prefiero la muerte Dame una oportunidad, yo sé que te pagué Créeme que cambiaré, yo te demostraré Eres mi necesidad, yo siempre te amaré No te defraudaré, me tienes que creer Dame una oportunidad, yo sé que te pagué Créeme que cambiaré, créeme que cambiaré Créeme que cambiaré, yo te demostraré Eres mi necesidad, yo siempre te amaré No te defraudaré, me tienes que creer Créeme que admiraré, déjame que cambiaré Gracias.